Hola chicos, bueno ya estamos a martes, perdonad por mi medio afonía pero bueno, hoy os traigo el Crispy Creme Challenge que como me ha pasado a mi no tendréis ni idea de lo que es bueno pues es fácil, son 8 kilómetros, 12 donuts y 1 hora es decir, una carrera en la que tienes que hacerte 8 kilómetros en 1 hora mientras te comes una docena de donuts ¿Por qué? No lo sé ¿De dónde viene esto? Pues resulta que es una carrera que hacen desde el 2004 creo que era en Carolina del Norte que empezó pues siendo un grupo de amigos y al final pues se ha hecho una carrera más a lo grande ¿Qué pasa? Para mi es un poco, una carrera un poco arriesgada porque me parece muy bien el tener 1 hora para correr 8 kilómetros pero no veo para nada normal, ni lógico, ni entendible, ni entiendo a santo de qué hacer 8 kilómetros corriendo comiéndote una docena entera de donuts vamos a ver, si ya tiene su dificultad correr esos 8 kilómetros en 1 hora correrlos encima comiendo mal pero encima comiéndote 12 donuts pues jodido consecuencias de esto pues que ha muerto un hombre de 58 años creo que era durante la carrera, creo que había hecho el primer kilómetro y bueno, pues ha caído redondo no ha podido seguir y ha fallecido ¿Por qué? ya no sé si por la ingesta de los donuts a prisa si por el estar corriendo si por la ansiedad de a lo mejor no llegar ni idea o simplemente porque, pues bueno, era su momento pero hay veces que estos challenges raros estas carreras extrañas, estrambóticas así y no sé, tan peculiares a veces llegan a ser prejudiciales para la salud llegan a ser muy llamativas por su locura pero también muy peligrosas por esa misma locura así que nada, yo de verdad cuando he visto la noticia pensaba que había sido simplemente un hombre que en una carrera pues había muerto pero al ver el contenido de la carrera es lo que más me ha llamado la atención y me ha dejado un poco anonadada pero bueno me encantaría que dejáis por aquí abajo vuestras opiniones vuestros comentarios si alguna vez habéis hecho alguna carrera de estas locas que a día de hoy pensáis y decís joder, que estuvieras más grande hice como me presté a hacer eso y nada, si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis suscribiros somos 533 estoy encantada de todos vosotros y de verdad hoy no hago más largo el vídeo no me extiendo más ni nada porque es que me cuesta la vida que me salga la voz por la garganta entonces es totalmente imposible parezco Rita Barberá en su momento calore así que de verdad muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado que dejéis vuestros comentarios que escribir si que puedo y nada de verdad un beso y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!